como hackear las monedas de oro ya que varios de aquí me lo han pedido este vamos a ello este necesitaremos ser usuario root y el mismo programa que la vez anterior el game hacker este lo abrimos vamos a cb le ponemos 5500,5 esa es la cantidad que te da al ganar al jefe es necesario que sea el jefe se puede hacer con cualquiera este aquí le vamos a poner eso le vamos a poner le vamos a poner le vamos a poner en la tacha y como verán ya aparece la cantidad este para esto debemos que ganar es necesariamente ganar este realmente es fácil es el primer jefe ya cuando en clase 5 ya se complica más y por eso propongo que lo hagan en primera clase este vamos jk espero les haya gustado el video anterior este como que todavía no me sé enfocar bien soy nuevo en youtube y apenas como que ando haciendo mis videos pero está más que genial lo principal es que te guste ya tardó como que tarda mucho en cargar la carrera el ccr1 como que tardaba un poco menos pero este como que se laggea igual es porque estás modificando algo y a la empresa no le gusta ahí está está mi mini cooper este lo más probable es que le gane muy fácilmente está más que chutado este el 1 como que estaba medio feo y aquí ya arreglaron varias cositas disculpen si hago los cambios todos feos pero como que se traba el celular de grabar abrir programas y modificar y como que se traba pero nada no importa este una disculpa por eso como que se laggea un poco este aquí tiene que aparecer la cantidad 100 mil como vean dieron 100 mil este le damos a siguiente y cuando aparezca vamos a aparecer con el dinero este ya está más que genial con 100 mil monedas que no haces te compras los mejores carros las mejores mejoras este modificas bien tu carro como te gusta este esperamos está un poco lento la verdad esperamos este un suscriptor Philop este me pidió que hice este video este cuando lo estaba haciendo me dijo que que el ya lo había hecho y me da gusto saludos este esperamos la otra vez me preguntaron este cual era mi carro favorito yo diría que el aventador miren como ven ya tengo un chorro de dinero este con eso ya compramos lo que nosotros queramos este eso fue todo por hoy espero y les haya gustado like y suscríbete si te gusto este comenten que juego les gustaría les gustaría que hackeara miren este es el mejor carro del mundo bueno eso sería todo mi pasa de mi parte chico Gracias.